Nosotros vamos a acompañarnos desde la Cámara de Diputados defendiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía, y desde ahí va a ser nuestra defensa, como legisladores, en la ley de ingresos y en la ley de egresos con las diputadas que me ocupan. ¿Es electoral, senadora, este ataque del gobierno a las cuartas? Por supuesto que es electoral. Por supuesto que es tratada de decirle a los mexicanos y comentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados que sean absolutamente honestos, que se van a retirar algún día en su vida con una atención honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ella para su retiro. Yo prefiero que tengan una buena atención. ¿Es bueno que no brinque para la suena y cuesta abierta? Yo creo que va bien y se está abierto y mirar al clube a nivel nacional. Yo estoy chocada de conocer que se sumaría a la persona que fuera más competitiva. Y miren, yo ni una sorpresa en la nacional, y cada vez sorpresa se me alocaba. O sea, y en cada vez es mi... Estoy chico. Hoy así amanecieron las oficinas del Poder Judicial, con esta manta gigante. Ministros corruptos, vendepatrias, están despedidos atentamente. Este es lo que dice la manta. Hay que recordar que Norma Piña y el líder sindical de los 56 mil trabajadores convocaron a un paro nacional de dos días. Además a una manifestación en la cual no tuvo resultado. Solamente acudieron como 10, como 100 personas, donde quemaron la figura del presidente. Hoy el pueblo de México nos queda al consuelo que por lo menos estos dos días no van a soltar a delincuentes, no van a amparar a delincuentes, no van a descongelar cuentas a delincuentes. Hoy los más enojados seguramente son los delincuentes, porque no va a salir ninguno en estos dos días. Amigos y amigas, este es lo que está pasando con la Norma Piña, la ministra. Amigos, vamos a ir a un video de Xochitl Galvez para que veamos lo que anda diciendo y que hoy lo está negando. Que hoy sí está con el pueblo. Que no se nos olvide que Acción Nacional votó en contra de los programas sociales. Votó en contra de las becas a los jóvenes construyendo el futuro. Votaron en contra de los apoyos a los estudiantes. Votaron en contra de los apoyos a los señores de la tercera edad. Pero hoy dice que no es cierto, que ella no, que siempre ha estado con el pueblo. Vamos a recordarle este video para que la señora no nos siga mintiendo al pueblo de México. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Pues mira, se me acerca mucha gente y me dice yo quiero trabajar contigo, pero pues obviamente lo que me piden es un salario. ¿Yo de dónde les pago? No, voluntarios. Pues sí. La gente tiene que vivir de algo también. También, entonces hay quien sí puede darse el lujo de decir... En mis ratos libres. En mis ratos libres, yo te ayudo. Pero también mucha gente, pues lo que está buscando es un trabajo. Y ahorita yo no tengo un presupuesto para pagarle a la gente un salario. Y hay gente que se ha venido. Hay gente que se ha venido, una chica Amparo que está conmigo, se renunció a ser regidora en Ciudad Juárez, una chava joven en trona, está funcionando como mi particular. Pues ella dijo, tengo mis ahorros y puedo aguantar 10 meses de irme contigo. Le conseguimos aquí con un cuate que le prestara un cuarto para vivir. Y ahí vamos, ahí vamos tratando de sumar a esta gente fresca que quieren. La señora Xochitl Galvez ha dicho que ella si llega a ser presidente no les va a dar pensión. Que los va a enseñar a hacer manualidades a los adultos mayores porque ellos se deben de ganar su comida. Así lo ha dicho. Además, la señora dice que no puede dar empleos porque no tiene dinero. ¿Dónde están los 1.500 millones de pesos que se despachó con la cuchara grande cuando era alcaldesa? Que no se nos olvide que tiene una casa roja de 70 millones de pesos de puros moches. Vamos a ir a otro video de uno de sus vecinos o familiares. ¿Qué opina de Xochitl Galvez para que no siga mintiendo al pueblo de México? Nos quiere vender una fantasía, un cuento, una novela. Vamos a ir a este video. Que no le digan y que no le cuenten. Que no te quieran vender a una indígena que lo único que sabe decir en su lengua nativa es jamadí. O... Acha Juanana na. Acha Juanada da. No te hagas Xochitl. Vecino del municipio de Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo, de donde es originaria la senadora Xochitl Galvez. Y aprovecho para comentar que durante hace generaciones, de hecho, la lengua ñañú no se habla. Ni siquiera mi abuelita, que en paz descanse, que nació y creció en el municipio de Francisco I. Madero, a no más de dos kilómetros de la cabecera municipal, aprendió a hablar el ñañú porque ya no se hablaba. Sin embargo, tuve la oportunidad de aprender algunas palabras, incluso algunas frases, cuando me fui para la universidad. Y tuve el gusto de compartir casa con algunos hoy colegas de los municipios de Ixmiquilpan y Santiago de Anaya, ya que ellos sí aprendieron desde pequeños a comunicarse en ñañú. Aprovecho para hacer un paréntesis y comentarte que los huipiles que la señora Xochitl presenta no tienen absolutamente nada que ver con la vestimenta típica que representa a la etnia o a la cultura de la que ella dice pertenecer, la otomí. Pues la vestimenta típica de la cultura otomí es en manta con bordados a mano con este tipo de patrones. Por supuesto que hay diferentes diseños, pero básicamente estos son los patrones que definen la indumentaria de la cultura otomí. Hablando del calzado, pues son huaraches en baqueta de cuero con suela de llanta, como estos. Por supuesto, hechos a mano y son los duramil. Cabe mencionar, pues ya es más que sabido que la señora Xochitl compra sus huipiles o su vestimenta a marcas extranjeras, a precios elevados y que contribuyen a una problemática grave, que es la apropiación cultural, de la cual los artesanos son víctimas y nunca reciben absolutamente ningún beneficio. Cierro paréntesis. Así es que si un día tú nos visitas en el estado de Hidalgo, específicamente en el Valle del Mezquital o en el corredor de Balnearios, que está sobre la carretera México-Laredo a la altura del municipio de Ixmiquilpan, pues aquí te dejo unas frases para que puedas comunicarte un poco o puedas entender un poco de lo que la gente nativa habla. A mí me encanta la comida y mi frase favorita, la primera que aprendí fue, ¿A dónde está la sal? Si te das cuenta, el ñañú es un poco nasal. Y de hecho no espero que mi pronunciación sea perfecta, es una lengua muy difícil. Ahora que si tienes una hermana bonita, te van a decir ko, que significa cuñado. Si vas pasando y escuchas que la gente murmura shan tso, pues te están diciendo que estás feo o fea. Pero espérate, que si los escuchas decir shan tso, significa todo lo contrario. Quieren decir que eres de buen ver, bonita o guapo. Si hablas de una persona indeseable o simplemente de una persona que mencionas muchísimo, te van a decir rinshoin, que significa tu viejo. Si eres de buen comer y no se te da el ejercicio, posiblemente los escucharás decir ha narandotamuy, que significa está gordo o está muy panzón. Ahora que si empiezas a decirles cosas que no les parecen o les ofenden, te dirán kotiriné. ¿Qué te importa? Si les preguntas algo y no saben la respuesta, van a decir harifá. No lo sé. O no sé. Si algo o alguien está por caerse, los escucharás decir madadagi, madadagi. Se va a caer, se va a caer. Y ya por último, si vas caminando y escuchas a alguien decir shokiriwa, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A pesar de no tener la dicha de ser un indígena puro 100%, ya que soy mestizo, siempre que puedo, porto con mucho orgullo esta vestimenta que me identifica como hidalguense específicamente del Valle del Mezquital, con la cultura otomique, que un día albergó en el municipio de Francisco I. Madero también. Y me llena de felicidad y orgullo poderle enseñar este tipo de cultura a mis hijos para no perder nuestras raíces, ya que uno pertenece precisamente a donde uno dejó raíces. Saludos y bendiciones. Ahora vamos a recordar este video de Xochitl Galvez. Vamos a escucharlo. Vamos a acompañar desde la Cámara de Diputados, defendiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía, y desde ahí va a ser nuestra defensa, como legisladores en la Ley de Ingresos y en la Ley de Egresos con las diputadas que me acompañan. ¿Es electoral, senadora, este ataque del gobierno al coche? Por supuesto que es electoral. Por supuesto que es tratar de decirle a los mexicanos y comentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados, que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar. Ella para su campaña y ella para su retiro. Yo prefiero que tengan una buena pensión. ¿Es bueno que aprendan que para su entidad no es paguada? Yo creo que va bien y tiene que ser abierto. Y mirar aquí a nivel nacional, yo soy hecho paguada, y conocer que se sumaría a la persona que fuera más competitiva. Y miren, yo ni una sorpresa en el nacional, y cada vez sorpresa será locada. O sea, que ya está de seguro. Pues ya escuchamos a Xochir Galvez cómo se descara a favor del Poder Judicial, a favor de los fideicomisos, a favor de los lujos de los ministros de la Suprema Corte, y es que hay que recordar, yo siempre lo he dicho, que el Poder Judicial se ha convertido en el brazo político del PRI y el PAN. Hay que recordar que hay muchos delincuentes del PRI y el PAN que están en la cárcel, otros huyendo, y a muchos que Norma Piña y su Poder Judicial están soltando, están amparando, les están descongelando sus cuentas. Por eso, hoy la candidata del Frente Amplio está a favor del Poder Judicial. Amigos, si te gustó el video, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.